... para todos ustedes, gracias por estar presidiendo nuevamente ¡Aguante que tal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hacerse la brisa y las luchas venerdas Estas virtuosas de vosotras amigas Combinados en el tiempo De la cura de fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!